...está con nosotros en este momento. Don Fernando, concretamente falta una asamblea más por el Partido de Liberación Nacional. Correcto. Y con estas acciones del Partido de Liberación Nacional en torno a estos cuestionamientos, ¿la posición es concreta del Partido de Liberación Nacional? Sí, correcto. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos siendo es coherentes con los principios que dieron origen al Partido de 1951, que dieron origen a la revolución que provocó el nacimiento de Liberación Nacional, la revolución de 1948, y en realidad este ideal ético es simplemente ser consecuente con lo que dio nacimiento al Partido de Liberación Nacional. ¿Hay un viraje en torno al tema de la ética, don Fernando, porque en otras ocasiones no se había sido tan severo en estos temas con los candidatos? ¿Qué es lo que ha cambiado que hace que en esta ocasión esté siéndose más severo? Bueno, no lo veo así. Tal vez se ha dado una publicidad especial al caso, pero Liberación Nacional históricamente ha sido claro en sus señalamientos y en su coherencia ética. No es la primera vez que Liberación Nacional aparta candidatos por temas éticos, así que no veo yo que sea un viraje, es simplemente ser coherente con la línea que ha venido desarrollando el partido y que le dio nacimiento. Esto podría estar representando un cambio en el tema de tendencias, es decir, podría estar llevando este tema el juego de tendencias a lo interno. Hablemos del figuerismo, hablemos del arismo, que son, digamos, en este momento las tendencias más fuertes dentro del partido. Vemos a un Figueres tomando poder por un lado y también a un sector del arismo también haciendo un contrapeso. Mire, yo lo que le puedo decir es que si hablamos de tendencias todo lo que estaríamos haciendo es especular. Usted refiere al caso del figuerismo y al caso del arismo. En el caso del presidente Figueres del partido, él ha sido claro que él está concentrado en este momento en dirigir el partido, por lo cual hablar de una tendencia figuerista sería simplemente hablar de un rumor. Y en el caso del expresidente Arias, hasta donde yo tengo entendido y converso periódicamente con él, como secretario general debo mantener una clara comunicación con todos los líderes del partido. Y hasta donde él me ha sido claro, él no está aspirando ni está valorando. No sabemos, por supuesto, si en el futuro él cambie de decisión. Entonces, que yo como secretario general le dé a usted una valoración en función de tendencias, digamos, sería un poco atrevido, ¿verdad? Don Fernando, el caso de Roberto Thompson, que bueno, se le cuestionó en su momento, bueno, todo lo que pasó en torno a él. Ahí no hay lucha de tendencias en este caso. No, bueno, Roberto Thompson… Tenemos dos, es una condición complicada. Roberto Thompson, se le hizo ciertamente una denuncia. La denuncia está en este momento sin investigación, hasta donde tengo entendido, en la fiscalía de la abuela. Y bueno, será la fiscalía de la abuela la que resuelva eso. No veo hasta en qué sentido se puede hablar de tendencias ahí. Sí, pues ha sido público que la aparente intervención de algunos compañeros del partido, supuestamente en lo que se refirió a… Que eso también está en investigación, ¿no? Sí, exacto, está también en investigación en el tribunal. Pero no siento, por lo menos, que las tendencias eventuales, que aún no existen, pero las eventuales futuras tendencias nacionales tengan algo que ver con el tema del caso de todos. Tenemos a don Eduardo Barbosa, compañeros. A don Eduardo Barbosa, quien era candidato a alcalde de Limón por el Partido de Liberación Nacional, bueno, que se ha visto también como parte de estas decisiones que ha tomado el Partido de Liberación Nacional, ciertamente ha afectado. Don Eduardo, ¿usted cómo valora la situación dentro del Partido de Liberación Nacional? ¿Cree usted realmente que hay una lucha de tendencias y podría estarse esto reflejando en decisiones como la que lo ha afectado a usted? Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días al señor secretario general del Partido de Liberación Nacional. Muy buenos días. Es de nuevo, me gusto saludarlos a todos con el mismo afecto y respeto de siempre. El tema de la tendencia no es un tema que yo quisiera también meterme de momento, pero para nadie es un secreto que no ha sido en ningún momento tanto devoción del presidente actual del partido. Pero tampoco es que quiera ponerme aquí a jugar de mártir y demás. Yo lejos de eso siento que el tema de coherencia ética que habla el señor secretario general del partido, don Fernando, a quien de verdad le expreso mi más sentido de respeto, efectivamente choca con pared. O sea, hablar de que, por ejemplo, el caso Roberto Thompson, que tiene un expediente abierto a nivel penal, a quien ojalá, porque sea su integridad moral, salga pronto de este asunto, al caso del alcalde de San Carlos, que tiene expedientes penales abiertos, que también a don Alfredo le deseo la mejor de las suertes y de muchos más comparados al mío, de que no tengo expedientes judiciales abiertos, que no le debo nada a la administración de justicia y que efectivamente, como lo dijo el presidente del partido, que tuve retos judiciales cuando fui alcalde. Bueno, hay candidatos a alcaldes que tienen hasta nueve expedientes abiertos en esta localidad. Entonces, ese tema de que efectivamente la liberación ha sido de una revolución, este partido tiene que ser siempre revolucionario. O sea, yo no pretendo que se me vean tan ojos diferentes, ni tampoco pretendo que se sacrifique mi nombre y el de la dirigencia que ha ganado todos los procesos históricamente Limón, simplemente por la ocurrencia de que soy un abogado penalista. Y hacer necesitar el tema del narcotráfico en una asamblea, cuando en mi vida me he encontrado con un cigarro de marihuana, es sumamente pretensioso, sumamente desilusionante. Don Eduardo, ¿no se aplica la misma medida para todos? Sí, evidentemente de ninguna manera, le repito. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no? Mira, es muy delicado el tema. Ponernos a hablar de que de San José históricamente han acostumbrado a ser con la dirigencia, no solamente de este partido, que yo en mi corazón y en mi sangre, sino que también de los otros partidos históricamente desde San José han querido manejarnos. Eso ha ocurrido siempre y con la exposición de candidatos a diputados, con la exposición de presidentes de instituciones locales, han hecho lo que han querido. Entonces, ver este asunto efectivamente como un platillo más a los intereses o a los deseos de gente externa al limón, no estamos lejos de la probabilidad. Don Fernando, ¿a qué se deben estas decisiones como las que está señalando en este caso a don Eduardo Barbosa para dar respuesta también a esto? Sí, bueno, primero que todo un saludo a Eduardo. Gracias, don Fernando. Un saludo muy igualmente respetuoso. La previa, siempre. Quiero aclarar una cosa en relación al tema de don Eduardo Barbosa. Eduardo en realidad no fue separado por un tema ético, por una razón obvia, ser abogado penalista a defender, pues por sí solo no es una falta ética, obviamente, no es una falta moral. En realidad, don Eduardo fue separado por una razón política y tampoco tiene que ver esa razón política con temas de tendencia. ¿Y entonces con qué tiene que ver la separación? Tiene que ver con el hecho de un criterio político en el sentido de que, siendo el caso que se ha considerado o se consideró que ciertamente don Eduardo ha llevado casos de defensa de personas que han sido sindicadas con el delito de narcotráfico. Era prudente, digámoslo así, era prudente que don Eduardo, y en virtud de la situación de lo que sucede en Limón, que Limón es una ciudad azotada por el flagelo del narcotráfico, era prudente por una cuestión de prudencia política, estrictamente de prudencia política, que don Eduardo no fuera el candidato del partido. Por lo menos devolverle a la asamblea cantonal para que la asamblea cantonal revalore esa postulación. Pero, repito, no es por un problema, nosotros no le estamos, por lo menos yo en lo personal, lamentable sería, siendo mi profesión igualmente abogado constitucionalista, sé que es un derecho constitucional y profesional del colega Barbosa, pues defender, ser penalista y defender personas aún sean sindicadas de narcotráfico. No es, repito, no es un señalamiento ético ni moral, no estamos diciendo que don Eduardo falte a la ética o falte a la moral por defender personas sindicadas de narcotráfico. Es su trabajo y es un trabajo honrado. Es simplemente, repito, es simplemente un criterio de oportunidad política, de prudencia política. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, pues ha avalado ese criterio. Ya tenemos que cerrar, don Fernando, nada más, él señala que no es santo la devoción del presidente del partido actualmente, no se vuelve a reflejar ahí, no tal vez tendencias políticas con miras a una elección nacional o presidencial, sino también con liderazgos. Podríamos hablar de más de tendencias, de mero caudal, son liderazgos. En este caso está primando liderazgo de don José María sobre el de don Oscar Arias. Mire, le voy a ser absolutamente sincero. Yo no sabría, en lo personal, yo no sabría decirle si don Eduardo, o sea, sea santo de devoción de don José María, de don Oscar Arias. Hasta donde yo tengo entendido el grupo al que él ha pertenecido, ciertamente en el pasado, ha tenido mucho activismo. Hay algunos de ellos que son muy buenos amigos míos, Rachid, Esna, Yalile, Esna, son personas íntimas, íntimos amigos míos. Pero no tengo conocimientos y realmente sean, digamos, adversos a don José María o no lo sean. Eso no lo tengo. Don Eduardo Barbosa, en 30 segundos, por favor, su posición final. Sí, para concluir, este tema que habla el colega Zamora de prudencia política me confunde aún más, reconociendo efectivamente porque yo estoy en el ejercicio libre de mi profesión y no es que Limón sea el único centro que tenga problemas de drogas en este país. Costa Rica es un caso de cultivo para este flagelo y yo no lo estoy apoyando, este flagelo. Y todos los delitos periféricos tenemos que pelear en contra de todos estos delitos. Yo no defiendo delitos, yo defiendo procesos. Eso es simple y sencillamente el punto por el cual hay discordia con la interpretación de la Asamblea. Muy bien, don Eduardo. Muchísimas gracias porque el tiempo nos ha ganado. Don Eduardo Barbosa todavía está por resolver su situación. Muchas gracias también a don Fernando Zamora, secretario general del Partido de Liberación Nacional, Julieta. Nos vamos 8 en punto de la mañana. Que la pasen bien. Buenos días. Canal 13 cada vez está mejor, como este viborón que yo preparo. ¡Suscríbete al canal! Es un programa Promuévete que nos acompaña Alex Soto y todo el staff del grupo Promuévete. Viene, facilito. Ojo, va, la mano arriba, cintura. Doy una vuelta completa, cadera. Viene, una pierna, la otra, dos al frente, cabeza y va. Repito, chiquillos, la mano arriba, cintura. Vuelta, cadera, al lado, al frente, cabeza, saludado. Gente de casita, hoy estamos en el Club Carvestre Horizontes. Barrio Lourdes, San Rafael de la Juela. Quedó, la mano arriba, ya se lo sabe señora, ya se lo aprendió. La canción le dice que tiene que hacer. Está muy fácil. Cabecita. Quedó al frente. Vamos girando. Pie en la derecha, pie en la izquierda. Excelente. Al otro lado. Fácilísimo. Y dos para un lado y dos para el otro. Quedó. Quedó. Arriba. Sexy. Dos lados. Uno y uno. Muy bien. Arriba. Y dice. Ya se lo sabe señora. Se lo aprendió. La canción le dice que tiene que hacer. Vamos, cabecita. Y cadera. Va de nuevo. Una vez más. Vuelta. Excelente. A los lados. Esto es solo calentando. Sale para un lado. Para el otro. Vuelta. 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 Vuelta.